Después de muchos rumores y comentarios varios, finalmente se confirma la noticia, la bioserie no autorizada de Luis Miguel se suspende. Así lo ha confirmado sin lugar a dudas Gustavo Farías, encargado de la musicalización de la misma, tal y como recoge el diario El Universal de México. Solo me dijeron que no va y ya. Ya no pude desarrollar nada para esa serie, apuntó de manera tajante. La serie estaba a cargo de la producción de Pedro Torres, quien en su momento fue quien dirigió el inovidable video de El Sol de México, La Incondicional.